Gracias. Hola. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Yes, good afternoon, ma'am. I'm sent you to page Porque. Yes, ma'am. Gracias, mam. Esta es la última cosa para el balbán. ¿Has dicho la razia se unáldrita, ¿no? Gracias, mam. Gracias, mam. Luego de razia, el balbán se llaman el del Mediterráneo. Cuando la razia se se fue el balbán, siga el sultán. Realmente, se ha become el rey. y 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 es un poder de Dios, que no nos desafiemos a la cual, porque él era el shadow de Dios. Este es el reflejo de Dios, su reflejo en la tierra. Y como Dios nos ha dado en la tierra, en la tierra, la importancia también era más importante. a he was his sex to go their heads before him y or a penny joe wish a hen do you want to take so it's a family log sir jucati see the and touch his feet in salutation he's a ball pit hit to look and sick below ¡Hola! ¡No me estoy viendo atrás! ¡Pete, no te preocupes así! ¡No te preocupes conmigo! ¡No te preocupes conmigo conmigo! Todos están escuchando con atención. ¿Por qué estás distúrbiendo conmigo? ¡No te preocupes conmigo conmigo! Yes MAIM! Yes MAIM! Yes ma'am. On Balban's death, 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 Gracias. 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 Gracias.